Tráfico bastante complicado se registra en este momento sobre la avenida Parres Arias desde Boulevard del Rodeo hasta Periférico. Esto debido a que en Calle 2 una radiodifusora hace la entrega de boletos para un evento musical. Además de esto los automobilistas que se estacionan en lugares prohibidos obstaculizando la circulación del carril de extrema derecha para que lo tomes en cuenta y sobre todo manejes con mucha precaución si circulas o pretendes circular por esta vía. Continúo informado con Tráfico ZMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales. Gracias.